En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, en la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra, todos los males destierra, en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo, de la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa, donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para el cielo, es una oliva preciosa, la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz, toma, alma mía, la cruz, con gran consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, es la cruz el árbol verde y deseado, de la esposa que a su sombra se ha sentado, para gozar de su amado, el Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo, el alma que a Dios está toda rendida, y muy de veras del mundo desasida, la cruz le es árbol de vida y de consuelo, y un camino deleitoso, para el cielo, después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro, para el cielo. Amén.